Hola como andan todos, bien? espero que bien. Bueno gente, llego por algo que me han pedido, hoy toca hablar de un personaje muy querido por el fandom cochino. La verdad que tenia pensado hablar de la historia de High School DSD pero bueno vamos a hablar primero de ella, por pedido popular. Pero antes de continuar estaria bueno que le den like al video y que se suscriban al canal si aun no estan suscriptos, porque recordemos que este canal no es cristiano, entonces dale like y suscribite, aparte me lo merezco porque tengo que colocar imágenes que se puedan colocar apta a todo publico. Bien, ya lo vieron en el titulo, toca hablar de Rias Gremory, una de las waifus mas conocidas del mundo del anime, aun cuando no vieron el anime o leyeron la novela conocen quien es Rias Gremory, para muchos la waifu por excelencia de todos los cochinillos, siempre esta entre las primeras 5 en todos los rankings de popularidad, en las competencias redes sociales siempre llega a semifinal como minimo. La popularidad de este personaje es gigantesca aun cuando su autor parece que no la quiere, porque? Bueno ahora lo explico. Pero antes les dejo una tarea, quiero ver quien adivina de cuantas veces digo sensual en este video. Pero comencemos hablando de su inicio en el mundo de DXD, y ya sabemos que va a la escuela japonesa, que todos creen que es una chica nordica y que todos cuando la ven se les cae la baba, enseguida nos enteramos que es un demonio y les salva la vida al estupido DC, a partir de ahi comenzamos un cumulo de fanservice, pero de los buenos buenos eh. Ah tambien sabemos que es reina, que es una esclavista, que hace que otros seres vivos sean sus esclavos y trabajen para ella, para que su familia, los Gremory sean mas ricos de los que ya son, pero bueno nadie se quejaria de ser esclavo de ella digo, no? Tambien vemos que ademas de ser una malcriada esclavista colorada sensual, tiene cerebro y tiene metas, y como la chica empoderada y sensual que es, no aceptan que la obliguen a casarse con alguien que ella no quiere, ella queria elegir a su marido y moldearlo a su gusto, bueno en realidad hay una rubia chica pájaro que le robo el moldeo de su marido, pero bueno para otra historia, al principio fue ella, aunque a partir del tomo 3 o segunda tomperada, comienza a tener un debacle como personaje por el sindrome de Kirito, que el protagonista comienza a volverla tonta para ser un trozo de carne parisei, pero bueno aun demuestra cierta resistencia, pero antes de eso vemos su mayor virtud, ademas de la sensualidad, que es una casa talentos, ya que logra encontrar seres vivos que se vuelvan guerreros demasiado chetados, aca vemos que convence a un espadachin exorcista que se convierta en demonio y se vuelva su esclava, grande rias, bueno tambien sabemos que es la hermana menor de quien gobierna el infierno, y ella siempre queria demostrar que no era la hermana menor de Sirgex Lucifer, sino que era la colorada mas picante y sensual del condado, ademas tambien vemos que a pesar de ser un esclavista sensual tambien era un demonio de buen corazon y sensual, ya que salva a un gatito de que la mate ni un experimento que muera y una mitad angel que muera, siempre salvando gente que chica buena y sensual, ademas era gran estratega, demostrando que estaba a la par de su mejor amiga y que entrenaba tan duro que tambien podia estar a la par de su primo, ademas comenzamos a tener comedia cuando se vuelve la princesa del switch por ser muy sensual, eso es para de las cosas mas divertidas de ella, pero lamentablemente se vuelve cada vez mas dependiente de Issei y despues del rating game con Saeragor va perdiendo lentamente protagonismo siendo reemplazada argumentalmente por otros personajes femeninos, ademas siempre la fortaleza que la caracterizaba la va perdiendo necesitando que alguien siempre le diga lo que necesitaba para seguir evolucionando. Aunque aún sigue teniendo sus momentos cuando fue sola hablar con la familia de Gasper para saber mas de el y poder protegerlo, o cuando Issei hace una armadura de dragón para ella para que pueda pelear y tenga una nueva figura sensual, que lamentablemente hasta en la misma novela lo dice ella pierde ese privilegio por ser novia. Mientras sigue avanzando la historia lamentablemente solo aparece al principio para un fanservice y al final para unas palabras alentadoras, para continuar con la traje. Aunque donde senti que se termino de perder este personaje es cuando Issei se independiza y Rabel se une a la familia Issei, ya que todo lo que hacia Rias antes lo hace Rabel ahora, quitandole el lugar y dejandola solamente como la primera esposa, sensual. Pero aún no se casó, ya sabemos que Issei le propone matrimonio cuando ella se va a la universidad, seguramente debe ser el mejor promedio de la universidad, ya que es un estudiante colorado y sensual muy inteligente. A pesar de todo eso yo creí que tendría sus grandes momentos en el mundial de rating game, ya que ella formaba una familia completa para poder ganar demostrando que es una gran casa talentos y que no dependía de Issei, porque logra que el espadachín y torcista mas poderoso de toda la historia salía a ella, además de que un dragón maligno super poderoso también. Tiene sus momentos en los combates, pero la hacen perder tanto contra Vali como contra Issei, haciéndola ver que ella es menor que los dragones, aún siendo más inteligente y teniendo grandes guerreros. Además de evolucionar en combate para tener más poder y crear una armadura con el cuerpo de Gasper que también queda muy sensual. Algo muy inteligente además, lamentablemente nuestra colorada sensual solo quedó en un personaje de fanservice que caza talentos cada tanto volumen. Y le dice Issei que deje de paviar y que pida matrimonio a esto y a la otra, que en realidad las novias y parejas de Issei las maneja Ravel, pero bueno, aún Rias tiene ese derecho. Poquito pero lo tiene. Pero nada más, ya que el resto perdió todo el protagonismo. Una lástima, un personaje que puede haber sido mucho más quedó en poco. Muchas veces creo que el autor la odia, ya que gente, hasta en el futuro siendo la primera esposa, ni siquiera tuvo el primer hijo de Issei. Le ganó a Keno de mano y después le ganó a Senovia. Y tampoco tuvo a su hijo favorito, ya que al final de la historia de los hijos, más algunas entrevistas de Shibumi, dicen que el favorito de Issei es Robertina, la hija de Ravel. Y tampoco tuvo el hijo más fuerte, ya que este era Ernestine, la hija de Esmenheim. Y tampoco el líder de los hijos, ya que este lugar lo ocupaba Kurenai, el hijo de Akeno. Y tampoco pasa mucho tiempo con él y se lleva mal con el hijo de ella. En serio, yo creo que el autor no la quiere a Rias. La denigra mucho mientras más pasan los tomos. O capaz tiene algún momento súper especial de ella más adelante. No perdamos la fe. Aún puede tener su momento de gloria. Pero bueno, aunque no lo tenga, siempre va a ser la colorada sensual de nuestros corazones y una de las waifus más reconocidas a nivel mundial. Hasta acá llegamos con el video. Si te gustó el video dale like, comenta, compartilo con todos tus amigos, si no estás suscrito al canal suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao.